hola como están muchas gracias por acompañarme miren vine con Paco a darle una vuelta al frijolito a ver como iba y pues ya está grandecito y en lo que le da una raspadita yo voy a ir dándole una bonadita una buena regadita, miren hay unos que estaban apenas empezando a nacer todavía tienen el frijolito ahí partido pero así es a veces se tarda un poquito la semillita en hacer esperemos primeros días que tengamos frijolitos buenos ya hacía algo de tiempo que Paco no sembraba primero hace algunos años o unos cuantos pues si sembraba y siempre sembraba un buen cachito y vieran que se nos daba bien altito, bien bonito pero ahora ya se le antojo dar otra sembradita de frijolito ya ven que a veces no queremos echarle abono pero aunque no queramos porque si no pues va a crecer muy amarillo muy triste y es mejor pues darle una bonadita porque todo esto pues le ayuda ya ya viene Paco, corre, corre bien asoleado viene dándole ay pasa que asoleado ahora ni hay sol cansado ah vas empezando mira apenas llevas un surquito como la mitad nada más pero ahí la lleva yo como ya me aventaje en abonar ya le quité el copete a la cubeta ya la dejé ya mejor me vine a echarme un descanso porque ya me cansé dice Paco y vamos empezando pero ahorita vamos a seguirle poco a poco ya con la tierrita que le va poniendo y el abonito pues ya va quedando tapadito y ya va a ir enraizando un poquito más porque las plantitas en el campo donde se planten hay que estarlas cuidando al pendiente para que crezcan y nos den un fruto lo que plantemos si es una algo de comer o una planta que sea que nos dé flores hay que estar al pendiente ahí la llevamos, ahí la llevamos, poco al paso poco al paso se anda lejos ahí vamos poco a poco peor es no hacer nada si dicen a veces haciendo algo se da poco pues no haciendo nada menos se da nada pero ahí la llevamos gracias a Dios algo sabe socorrer Diosito Diosito hace su parte nosotros estamos la de nosotros y ya ahí se queda bien enchulada se siente gusto trabajar acá en el campo no, tú, tú grávales tú ya abonaste ahora yo hago lo mía aquí me la llevo al pasito mira unos 10 aquí me la llevo al pasito aquí como pastoreando un gallo al pasito al pasito y hay que sacar el sacate que tiene acá en medio para que no se porque luego le crece y entonces dice le come el abono el sacate que le nace al paso al paso al paso si anda lejos porque si le apuramos nos cansamos ya no avanzamos y si nos vemos despacito al pasito al pasito al rato acabamos bueno gracias por los camiones luego nos vemos vamos a seguir otro rato vamos a seguir